¿Qué dices? ¿Señor? Que si me puedes esperar cinco minuticos nomás, que si me puedes esperar cinco minuticos. Profe, yo no puedo hacer los ejercicios porque no tengo el espacio. ¿Dónde estás? ¿Quién me dice eso del espacio? ¿Dónde está? Yo, profe. Yo. ¿Sebastián? Sí, profe. Sebas, pero ahí lo puedes hacer. A ver, muéstrame dónde estás. Sí, profe. ¿Dónde está? Él lo puede hacer. Listo. Para esta clase lo vas a hacer ahí. Para la próxima clase necesito que muevan esas sillas, las cositas que tienen ahí, porque siempre es la misma excusa y no se puede repetir. Entonces, ahí mismito trata de correrlo y lo haces. ¿Listo? Lo fue. ¿Listo? ¿Qué fue? ¿Listo? 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 Gracias. 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 Porfa, confírmeme ¿Quién me está viendo? Profe, yo pero se te escuchó entrecortado Sí, profe No, profe, yo te escucho Pero lo vemos ¿Por qué has quedado? ¿Por qué te veo? ¿Por qué te has quedado? Lo voy a ingresar, espérenme Sí, señor A mí me aparecen que es Juan Felipe, Lady, Camila Nicolás, Marían Sebastián Dana Dinan Juana, Erika Mía Johan Brisbane Johan Emanuel Cristian Alejandro Valentina Helen López Ángel Bueno, sí Danos la pantalla ¿Ya la tiene fijada, Dana? ¿Que cuando se la va a fijar se le dé ¿Dónde está la pantalla al profe? Sí Sí Porque usted puede ver una cámara apagada Entonces, ya puede Ah, eh, simplemente dice la premio Ah, me aparece igual Ah, ahora sí, ahora sí Ahora sí lo veo A ver Lo mismo con todas las cámaras ¿Listo? Ahorita que llegue el profe Pues usted Usted Sigue a la pantalla ¿Para qué? Bueno, sí Que ya saben El profesor sigue en clase Solo que está conectado Por la otra pantalla Eh, profe Es que lo que pasa Es que se me va a apagar el celular Listo, chicos ¿Qué tal? ¿Mejoró? Sí, señor Sí Últame Muchas gracias Continúa Hola La Sa yo 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 ¿A otro lado? Leccionamos pierna derecha. No me mira que a mí me duelen mucho las piernas, ¿sabes por qué? Porque ayer es igual, como mi mamá estaba jugando al pulver, y al pie de la cancha había un gimnasio. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, soy un uno, un pie de fruta! ¡Ah, es que no me parece bien, pero me dice! ¡Eh, es que me parece bien, pues yo! ¡Ole sí, es un poco de corte! Gracias. 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 Vamos a llevar cabeza al lado derecho. cambio ahora un poco el 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 muy bien, vamos a presionar, ¿quieres pasar? cambio no sí 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 la 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 vamos al pito y vamos a la rodilla ahí va abajo y respiro vamos a tomar asiento por favor ¿cómo se sienten? ¿los vi bien? sí señor ¿le puedo decir una cosa? sí ¿todo bien? ¿y después te puedo decir una cosa? dime Ana mira que ahorita traté ¿tú te diste cuenta que ahorita te voy a hacer los ejercicios que ayer? no sé si tú conoces el esquí, el escalador, el remo, la bicicleta, esas cosas que hacen en los gimnasios y me quedan doliendo las piernas y me quedan doliendo las piernas y estoy tratando de hacer los ejercicios, pero me duelen mucho las piernas listo vale chicos, mientras llamo a la lista necesito que escriban la siguiente información ahí está ¿no fue la que pudiste en el chat? ¿profe yo? ¿profe yo ya lo escribí? sí sí Es para los que no, niños. Es para los que no. ¿Vale? ¿Vale? Debo marcar segundo periodo. Dejo el espacio. Sí. Para escribir segundo periodo. Para escribir segundo periodo. Listo, profe. ¿Y escribimos lo que dejaste en el chat? Sí, sí, sí. Por favor, vayanlo escribiendo. Vamos con Erika Sofía Abril. Profesor, ¿el segundo periodo va después de la tarea de ayer? Se supone que va segundo periodo, flexiones y esta actividad. Pero no importa el orden. Lo importante es las evidencias que usted envíe. Antes de continuar, voy a decir los niños que perdieron danzas. El primer periodo. ¿Bueno? Sí, señor. De quinto perdió. Mía Valentina Vargas. ¿Por qué? Pues nunca ingresa, no envió actividades, etc. ¿Y está por acá? ¿Johan Ferney Romero? Bueno, no está. Ya sabrán por qué perdió. Los demás chicos, bien, excelente. Todos aprobaron danzas. Algunos con 70 porque no me enviaron todas las actividades. Los que me enviaron todas las actividades, les establecí 100 porque se lo merecen. Vamos con el llamado a lista. Erika Sofía Abril, ¿está? Presente. Abril. Listo, Abril. ¿Esta es la penúltima clase? No. Yo, Sofía, se río por el chat. ¿El qué? ¿Qué pena una pregunta, compañeros? Es que yo no tengo el horario. ¿Me pueden decir ahorita qué sigue? Lady Sofía Acosta. Presente. Dilan Alejandro Agudelo. Dilan Alejandro Agudelo. 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 Chicos, no escriban en el chat porque solo deben escribir presente. Nada más. El chat no se usa para nada más. Ahí está la información de lo que deben ir escribiendo. Gracias. Vamos con Nicolás Felipe Amariles. Presente, profe. Presente, Amariles. Listo. Dana Sofía Arias. Presente, Arias, profe. Kevin Alejandro Barreto. Kevin Alejandro Barreto. Kevin Alejandro Barreto. Valentina Bastidas. Valentina Bastidas. Presente. Listo. Porfa, micrófonos. Marian Cariani Benito Rehoyo. Presente. Presente. Johan Andrés Castañeda. Presente, Castañeda. Alejandra Chica. Presente. Listo, Valentina Bastidas. Luna Alejandra Chica. Ya. Britney Giret Cruz. Presente Britney Giret Cruz número 11. Listo, Emanuel. Bien, de una vez. Daniel Santiago Daza. Presente Daza, profe número 3. Andrés Felipe Gamboa. Johan Sebastián Garzón. Porfa, Emanuel, y el ahí, ¿qué pasa allá? Concentrados en lo que están, por favor. Gracias, Garzón. Laura Camila Gómez. Presente. Presente, la vez. Juan Felipe Gutiérrez. Presente, profesor. Sebastián Felipe Gómez está. Presente, profesor. Profesor, yo estoy en. Sebastián Felipe. Presente. Listo, Sofía, gracias. Sofía, volvió a enviar lo que debemos hacer. Presente, profesor. Permítame, por favor, un segundo. Por favor, un segundo. Profesor, una pregunta. Continuamos. Y vamos con Sebastián Felipe. Juan Felipe Gutiérrez está. Ahí lo. Sí, señor. Sí, Juan Felipe. Sí, señor. Andrés Felipe Herrera. Presente Herrera. Roderick Julio. Roderick Julio. Dana Isabela López. Presente López. Gracias. Cristian Alejandro Martínez. Presente Martínez. Laura Jimena Melo. Profe, qué pena contigo. Es que lo que pasa es que te iba a decir dónde está asignada la tarea, que no la encuentro. O cómo aparece. Se llama elementos. Por favor, ¿alguien que le responda, Ana? Profe, ¿dónde la tarea dice elementos de avanza característica? Ese es. Elementos de avanza característica. Profe, ¿tú que va a cambiar segundo periodo y lo que mandaste al chat? Correcto. Correcto. Gracias. Laura Jimena Melo, ¿está por ahí? Laura. No. Díganme. Listo, no está Laura. Dilan Fernando Morales. Los hermanos Cerna, ¿ok? Gracias. Dilan Fernando Morales, ¿está? Dilan Fernando Morales. Ángela Valentina Pineda. Aquí estoy, profe. Presente. Gracias, Ángela. Miguel Ángel Pineda. Presente, Pineda. David Esteban Pulgarín. Esteban Pulgarín. Presente, profe. Gracias. Johan Ferney Romero. Sí, ya acabaron, esperen, ¿listo? Johan Ferney Romero. Samia Alexandra Romero. Presente, Samia Alexandra Romero Mateo. Samuel Ruiz. Presente Ruiz. Nicole Sánchez. Nicole Sánchez. Presente Nicole. Entonces, Nicole. Dana Valentina Sánchez. Presente Sánchez López, Dana Valentina. Número 32. Listo. Santiago Cerna. A los hermanos. A los hermanos. Presente. Listo, hermano Serna. Daili Yulita Suárez. Presente, Suárez. Listo. Julián David Vargas. Presente. Josef Alexander. Presente. Charon Alexandra Velázquez. Ya les doy la palabra, ¿listo? Charon Alexandra Velázquez. Helen Dayana Villalba. Presente. Mía Valentina Vargas. Presente, Vargas Mía. Juana Juliet Perdomo. Perdomo, Juliet. ¿Lista? Presente. ¿Alguien faltó? ¿Alguien faltó? Listo. Entonces, chiquitos. Profe, ya terminé. Sí, lo de Chávez para escribir. Vamos con los que levantaron mano. Porfa, Sebastián Felipe Gómez, que levantó la mano. Dime. Profe, ya terminé de copiar. Ahora, ¿qué hago? Eso les iba a decir. No levanten la mano para decir, ya terminé. ¿No? Usted descansa su lápiz y está. Miguel Santiago Cerna, te escucho. Ya sé, el profe. Ya vamos para el cuadro. ¿Tú me llamas? Sí, Santi. No te preocupes. Ya estará, profe. También. Entonces, chicos, vamos para la segunda parte. Algo muy fácil y sencillo. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a dirigirnos a la plataforma Classroom. Y allí vamos a encontrar la actividad, elementos en danza, características. ¿Listo? Ocho personas ya me lo enviaron. Felicitaciones a los que ya me enviaron la actividad. Esa es la idea. Que vayan un paso adelante. Primero tenemos que el lenguaje de la danza implica elementos como la postura, el uso del peso del cuerpo y la índole de los movimientos sinuosos. ¿Qué quiere decir sinuosos? Que es de curvas. ¿Listo? Curvas. Y angulosos, que son los ángulos. ¿Listo? Así como los movimientos específicos de la cabeza, torso, manos, brazos y piernas. Para el segundo paso, lo que debemos hacer es este cuadrito. ¿Listo? Voy a dar la explicación rápidamente. Tenemos en el centro cuerpo, ¿qué cuerpo representa el ser de cada uno? Usted, yo, ¿listo? En danzas. Tenemos el primer elemento que es el espacio. Cuando hablamos del espacio, no hablamos del espacio exterior, la luna y los planetas. No. Hablamos del espacio donde nosotros nos movemos. En este caso, el espacio que estamos usando es la casa. Para la ejecución de cada uno de los pasos. ¿Listo? Eso por el lado del espacio es el lugar donde yo ejecuto mis movimientos. ¿Cuál es el espacio general de un artista? ¿Es un teatro? ¿Es un coliseo? ¿Es un auditorio? ¿Es un auditorio? ¿Escucho? Sí, profesor. Gracias. No, 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 no puede escuchar. Bueno, continúo. Luego pasamos al segundo elemento primordial que es la energía. Cuando hablamos de energía, cuando hablamos de esa que un manual bailar, no estoy dando una coherencia al reino. Es decir, en la energía, como ustedes ya saben, en el caso de la cumbia es una energía neutra, una energía pasiva, una energía suave, una energía de galanteo. Porque así es la cumbia. Es un ritmo suave. ¿Cómo sería la energía de un mapalé? Con mucho más fuerza, ¿no? Muy fugaz, de mucha energía. Yo no puedo llegar a ser cumbia como hago mapalé porque se va a ver mal. Debo comprender ese elemento como primordial. ¿Listo? Sí, hay que copiar lo que les estoy estableciendo en pantalla, ese cuadrito después del texto. Luego de energía pasamos a tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de dos ítems primordiales. Uno es el tiempo del conteo en los pasos. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo hago un paso de tres cuartos, el conteo o el tiempo sería de un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Si hablamos de salsa, ¿cuál sería el tiempo para salsa? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perdón. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Listo? Eso habla de tiempo. También hablamos de tiempo cuando... Hablamos de tiempo cuando yo debo asumir que me voy a... Un ejemplo. Hay funciones donde usted va a bailar diez minutos en las cuales usted puede botar toda la energía. Pero cuando es un show o una función o un montaje profesional, tienden a durar media hora y hasta cuarenta minutos. Es decir, yo debo ser consciente de preparar mi cuerpo para que me aguante todo ese tiempo. No puedo meter toda la energía al principio para desmayarme a la mitad. ¿Listo? Luego tenemos el ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es esos movimientos que yo le doy a través de la música. Bueno, yo no puedo llegar a bailar mapalé con música de cumbia porque no voy a poder. O podría hacerlo pero se vería mal. Y por último, tenemos la forma. Cuando hablamos de forma, hablamos de las formas de mi cuerpo al momento de ejecutar. ¿Listo? Dime. Profe, ¿y para los que ya hicieron ese mapa, lo vuelven a hacer? No, Dana. No, es para los que iban atrasados que no lo hicieron. ¿Listo? Ustedes saben que yo dejo las actividades para que las ejecutemos juntos. Bueno. ¿Alguna pregunta frente al texto? Frente al cuadro, frente a la información. Listo. Ok, Dana, gracias. Esperen, ¿cómo que chao? No, chao, no. Chao. No se despidan. Hasta las dos y media. Hasta las y veinte. Hasta las y veinte. El hecho es el siguiente. Vamos a terminar de grabar. No se van a... Profe, no se te escucha nada. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha?